Y es que el licenciado Andrés Bautista García gestionó 4 millones de pesos para la Asobay, Asociación de Balocesto de la provincia de España. Gracias al presidente Luis Abinader por aprobar estos aportes para todos los atletas que participan en este balocesto superior. Vamos a conocer la información. Gracias. 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 Asobay. Así que felicidad y enhorabuena que hay este dinerito para repartirlo en los equipos que participan en este balocesto.